Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro Y en esta ocasión vengo a hablaros del Nokia 6 Un smartphone que por lo que vi en vuestros comentarios Estabais deseando ver y que yo personalmente tenía muchísimas ganas de que por fin se presentara Y ahora lo tenemos ya de forma oficial Y digo todo esto porque estamos ante el primer smartphone, entre comillas, de Nokia En contar con un sistema operativo Android de fábrica Que además viene en su última versión, lo cual es una muy buena noticia Como digo tenemos todos y cada uno de los detalles Desde el sistema operativo como he dicho antes, el diseño, las especificaciones, el precio y cuando saldrá al mercado Y si bien quizás no era lo que estábamos esperando Estamos ante un smartphone muy pero que muy interesante y con unos aspectos muy premium Y que puede ser una muy buena opción de compra Así que sin nada más que decir, vamos a verlo Como siempre empezamos hablando del apartado estético y el diseño de este terminal Que es desde mi punto de vista uno de sus puntos más fuertes Como estáis viendo en pantalla estamos ante un diseño completamente metálico Que se ve muy premium y que me parece bastante bonito Si hacemos un repaso más cercano veremos que por ejemplo en su parte delantera Destacan que los marcos están muy bien utilizados Por ejemplo los laterales prácticamente son invisibles y tienen esa pequeña curvatura Puede parecer un poquito más pero no, es una pantalla 2.5D Y después arriba y abajo también están muy bien utilizados En los bordes completamente metálico que se sienta bastante bien Y por la parte trasera una inspiración muy clara en los Nokia Lumia que se han hecho anteriormente Sinceramente un diseño que me gusta bastante, que está muy bien construido Que podría ser perfectamente de la gama alta al menos del año pasado Y que sinceramente creo que Nokia aquí ha demostrado que puede hacer un muy buen trabajo Y a ver que nos depara en el futuro Porque sinceramente a mi me ha gustado mucho Y vamos ahora con uno de los apartados más interesantes de este Nokia 6 Que es el del hardware Y aquí antes de empezar me gustaría comentaros una cosa que me ha sorprendido Y es que vais a ver que en este smartphone tenemos características y hardware bastante premium Que puede ser perfectamente de la gama alta o de la gama media más premium Pero de repente han tocado algo, un detalle que los ha bajado un montón Y los mete en la gama media como mucho gama media premium No sé por qué lo han hecho pero sinceramente es muy extraño Pero bueno, vamos ya con el hardware Y si empezamos por la pantalla vamos a encontrar un panel de 5,5 pulgadas En resolución Full HD con tecnología IPS Sinceramente Nokia hace buenas pantallas o pone buenos paneles Y puede que este no sea excepción Así que estaremos ante un panel 2,5D también Que puede que esté bastante bien y de gran tamaño Y además la resolución acompaña bastante bien Pero bueno, vamos ahora con ese pequeño detalle entre comillas Que es lo que hace que baje tanto, que es su procesador Con lo que tenemos en pantalla y lo que tenemos en cuanto al diseño Podéis esperar al menos uno de gama media Pues no, tenemos un Snapdragon 430 La gama más baja de Qualcomm No es que sea malo del todo Ya se sabe que para el gran porcentaje de la población Va a dar un rendimiento más que suficiente Pero es muy extraño que con lo que tenemos Nos metan un hardware, digamos un procesador Tan bajo entre comillas Pero bueno, aún así el rendimiento no va a estar mal Además la acompaña Ladreno 505 Que va a acompañar y va a hacer un trabajo medianamente bueno Lo bueno que la acompaña nada más y nada menos Que 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno Ya veis, la pantalla y la memoria puede ser de la gama alta Como por ejemplo el P9 Puede ser la misma pantalla y resolución y misma RAM y tal Pero además vemos un almacenamiento bastante grande Lo cual no está nada mal Si vamos ahora con la cámara Sabéis que Nokia en el pasado hacía posiblemente los mejores trabajos En cuanto a este apartado Pues bueno, ahora parece que al menos en cuanto a las cifras Estamos en algo parecido Tenemos un sensor de 16 megapíxeles con doble flash Un enfoque automático con detección de fase y tal Con un enfoque como digo muy rápido Una de 10 bastante buena y un focal de 2.0 Con lo cual al menos sobre el papel Tenemos una cámara bastante buena Y después la delantera es de 8 megapíxeles También en la cámara unas cifras de la gama alta más normal Tenemos 3000 mAh con carga rápida Lo cual no es muy normal digamos en la gama baja o gama media Es ya gama media premium o gama alta Con lo cual pantalla, memoria, cámara y batería Es de la gama alta y el diseño también Entonces aquí se acaba todo lo demás Bueno sí, también tenemos un lector de huellas Que como digo tampoco es muy normal En la gama media más básica Y ya más en la gama media un poquito más elevada Gama media premium y gama alta Con lo cual repito la misma fase de siempre Tenemos diseño desde el punto de vista De gama alta Una pantalla de la gama alta más básica O una gama media muy premium La memoria en cuanto a RAM y ROM Está genial La cámara a falta de ver el resultado Al menos el papel apunta a estar bastante bien Y por la historia puede ser Y la batería va a la carga rápida Y el lector de huellas Indica que estamos ante una gama bastante grande Como tenemos este procesador Tan bajo entre comillas Como digo va a dar un buen rendimiento Pero en serio Me tiene mínimo un 625 o 650 Que es para mí lo más acorde Pero bueno sabemos también su precio Y su fecha de presentación Y antes os he dicho Puede que no sea de la forma en la que nos ha gustado Y es que de momento Este smartphone va a ser solamente para China Llegará, bueno para Asia y tal Llegará a principios de año En enero, febrero más o menos Por un precio al cambio de 230 euros Literalmente no sé qué pensar No sé por qué han hecho esto de estarlo Solamente en China cuando no vía por ejemplo En occidente tiene una fama muy buena Y eso es así, es cierto Y después meterle el precio que tiene allí en China Que te puedes comprar un Xiaomi Mi 5 Por menos de eso en China No entiendo mucho el sentido Pero bueno Yo sinceramente desde mi punto de vista Se lo dejarán aquí por ese precio O un poquito más o algo parecido Yo sería el único smartphone Que tiene un 430 Por el que pagaría este precio 230 euros Puede que sea un poco elevado Y más viendo el P9 Lite El BQX5 Plus El Moto G4 Plus Quizás como digo Son precios que están mejor Con mejor cargo y tal Que sea un poco extraño Pero tenemos una batería buena Un 5 muy bueno Y tal Con lo cual sabemos que Nokia De momento En cuanto a muchos apartados Lo puede hacer bien El precio no está tan mal Y el hardware Como digo el procesador Un poquito extraño Pero por lo demás Está muy bien Con lo cual no sé por qué han hecho esto Pero a ver Que tampoco está mal del todo Yo sinceramente creo que deberían Para triunfar Meterle un procesador Aunque sea un poco más caro Pero que sea mejor Y más competente Pero bueno Desde el punto de vista Un buen terminal Mejorable Pero para empezar No estará mal Que seguramente llegará a Europa En una versión distinta Y puede que algo mejor Gira de un poquito más cara Pero bueno Tengo ganas de verlo De momento Nokia Desde el punto de vista Empieza bien En cuanto a diseño Y hardware No está mal de todo Y precio tampoco Con lo cual Os invito a que pongáis En los comentarios Que pensáis Y si queréis que ha empezado bien También te invito A que si te ha gustado el vídeo Le des a like Porque ayuda muchísimo Y motiva un montón De hacer este tipo de vídeos Día tras día También te invito A que me sigas En todas mis redes sociales Que están en la descripción Que son Twitter, Instagram Y Facebook Y por último te invito Que si te gusta el vídeo Te suscribas a mi canal Para no perderte nada Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós